A veces en el banquete de la vida se nos permite limpiarnos la boca con batidos suaves y dejar que la servilleta absorba los desperdicios de la zona. A veces, tenemos que meter el dedo en la garganta y vomitar hasta la vejiga, para no morir. No puedo ofrecerle a nadie servilletas de lino cuando lo que alguien necesita es un poco de espacio para vomitar en paz. De repente una luz se enciende e ilumina lo que debería haber sido ocultado para siempre. La luz escala nuestra patética fragilidad, ilumina y revela la impotencia y la miseria humana, sin filtro ni lentes de color. Y en el siguiente momento, la luz se apaga y la oscuridad disfraza los contornos de nuestra insignificancia. ¿Cuál es el punto de apagar la luz? He visto la mirada vacía, el cuerpo inmóvil que todavía respira, el amor y las historias fluyendo por los umbrales de la memoria, he visto a un ser humano chupando y vaciando todo lo que lo hizo humano. No tiene sentido apagar la luz, mi alma lo ha visto. Subí al escenario y participé en una tragedia, cuyo autor no me dio opción, o me permitió ensayar o leer el guión, hablé con locura y jugué con la muerte, mientras ambos se divertían con mi asombro y mi miedo. El Alzheimer tomó mis alas y pisoteó mis pies en el lodo de la experiencia humana. El que fui está enterrado con mis padres. Todavía no conozco a la mujer que sobrevivió y cada día insiste en hablarme de esperanza, poesía, gratitud. Esta sobreviviente hizo un pacto con los vicios y le rompió el corazón, poco a poco enseñándome que todo puede ser bendición o maldición, solo depende del punto de vista. Y cada vista tiene un punto de escape, cada historia tiene un punto final, pero el papel y la vida lo aceptan todo, solo hay que cambiar la línea o la página, para empezar un nuevo párrafo y con ello una nueva historia. ¿Se escribirá la nueva historia con el bolígrafo viejo y tendrá la misma caligrafía de la vieja historia? ¿Cómo se construye un edificio con los escombros del primero, que se derrumbó porque no tenía estructura para soportar tanta carga? Sí. No puedes negar lo que se ha visto, no puedes pretender que la vida puede ser una página en blanco, esta página tiene rastros de sangre, sudor, saliva, lágrimas. El secreto de recrear es recoger las mejores piezas de donde estuvimos, abandonar todo lo que no tenía sentido y aún así, insistir en cargar y bendecir. El secreto de lo nuevo no es el material intacto, sino la nueva forma de construir con el material que ya conocemos intensamente a través de historias, secretos, jardines florecidos, sótanos oscuros, risas fuertes y gritos sofocantes. Este es el material del que estamos hechos, por lo que es lo que sanaremos y empezaremos una nueva historia. Increíble extracto de Alzheimer y cura del cuidador. Gracias por ver el video.